La afluencia al recinto ferial alcanza los 200 mil visitantes al día, informó el Secretario de Desarrollo Económico y Turismo, David Gustavo Rodríguez Rosario. El día más bajo ha sido el lunes, como era de esperarse, por día hábil y porque el fin de semana estuvo fuerte también. Estamos haciendo las estimaciones finales para dar a conocer la asistencia, pero ha sido muy buena durante todos los días y particularmente ayer, día del niño, fue una asistencia muy buena. ¿Cuál ha sido el promedio que ustedes han manejado? Pues ha estado entre 125 mil y más de 200 mil visitantes. Asimismo, Rodríguez Rosario garantizó la seguridad de los visitantes en el Parque Tabasco, reportando saldo blanco en general. Excepto y también por sugerencia de los ciudadanos que algunos atractivos se puedan extender. Estamos buscando el mejor reequilibrio para eso, el mejor resultado. ¿Qué tipo de atractivos se pueden extender? Por ejemplo, los Juegos Mecánicos, se está considerando extenderlo por solicitud de la gente. ¿Cuántos días? Lo estamos evaluando y lo vamos a informar en su momento. ¿Qué otro más tienen contemplado? Pues aquí es sobre todo a partir de la sugerencia de la gente y eso es lo que estamos analizando, en estos días anunciaremos al respecto. El titular de la CEDED adelantó que a petición de los asistentes, los Juegos Mecánicos podrían prolongar su permanencia después de los nueve días de feria. Con imágenes de Raúl Espinosa, Televisión Tabasqueña, Juan Carlos Sausa.